Muy bien, momento de hablar de economía. Juan Luis Iliarte, acá en la pantalla de América. ¿Cómo estás, Juan? ¿Bien? ¿Qué tal, Cecilio? ¿Cómo estás? Saludos formal ya. ¿Cómo andamos? Última semana del año. Último noticiero para vos acá. Para mí, exactamente. En 2023. Exactamente. Bueno, para arrancar con... Con novedades. Con novedades. Bueno, una buena noticia. ¿Por qué? Porque ya empezamos a ver el resultado del libre juego entre la oferta y la demanda. Bien. Vamos a explicarle a la gente qué pasó. Después del overshooting de precios que hubo, que se estimó que el dólar podría llegar a los 1.200, 1.300 pesos, que todos los productos, después que asumió Javier Milés, subieron casi un 50%. Ya estamos viendo cómo el libre juego de la oferta y la demanda, que no lo veíamos hace casi 20 años por la intervención constante del Estado en la economía, hemos visto cómo la demanda ha empezado a castigar el consumo. Perdón, Juan, te interrumpo. Overshooting es un... Una subida exagerada de precios. Sí, ahí está. Sí, por ejemplo, todo lo... Para que la gente lo entienda. Para que la gente entienda, en la Argentina se marcaba en función al dólar blue. Bien. ¿Sí? Claro. Entonces, digamos, previo a la elección hubo un overshooting del dólar que se fue casi a 1.100, 1.200, y como no había casi precios, porque estaba intervenido, se vendía casi 1.300, 1.350 pesos. Eso hizo que todos los comerciantes, una vez que asumiera Javier Milés, ese día, el día antes, estaban trasladando a precio casi todos los productos a un dólar, estimaban entre 1.200, 1.300 pesos. Eso no pasó. Bueno, pasó en los precios, pero el consumo no correspondió porque no hay emisión moneta. Es decir, a nadie le subieron... Ellos subieron los precios un 50%, para nadie le subió el salario un 50%. Claro, no, obvio. Entonces, bueno, ahí está el libre juego de la oferta y las demandas. Es decir, yo te subo el precio y te quiero cobrar lo que yo quiero. Bueno, pero yo tengo para pagarte esto. Y en definitiva, el que termina... No compre listo, y chao. No compre listo, y es lo que está pasando. Se llama caída del consumo por exageración del precio del mercado. Ya tenemos, hoy tenemos un 20% de caída del precio de la carne. A ver, recordemos, estaba casi en precio promocional, había subido a casi 6.000 pesos el kilo de, por ejemplo, de pelleto, que estuve investigando en Tucumán, y hoy ya lo están vendiendo a 4.900, es decir, casi 1.000 pesos, es un 20% menos, solo en la carne, para que la gente entienda, es muchísimo esto, y esto explica lo que va a pasar en los próximos meses. Ya estamos viendo cómo muchos minimercados y supermercados están saliendo a vender, por ejemplo, pan dulce 2x1, y tiene que ver con esto, cuando la oferta y la demanda empiezan a chocar, el que termina poniendo el precio es el consumidor y no el ofertante. Lo que pasaba antes era que el Estado intervenía para que se produzca esto. Ahora, mucho más naturalmente, sube de precio y baja más rápido también. Bueno, al no haber un control de esto, Juan, se da lo que es la libre oferta y demanda, ¿sí? Exacto, sí, sí. Y con respecto a lo que va a ser el día de mañana, porque todos dicen mañana cambia el país, a partir del 29 ya es otro mundo, ¿qué podemos decir? Bueno, en definitiva es, puede cambiar el mundo, va a cambiar el año, todo, pero vos, si vos tenés 1.000 pesos en el bolsillo y vas a comprar con eso, con eso vas a comprar y vas a comer lo que puedas, digamos. En definitiva, la realidad termina impactando lo que tenés en el bolsillo. Entonces, la gente que se quede tranquila, porque ya hemos visto cómo el overshooting de precios, este aumento de medida, un dólar 1.200, ya está en un dólar 980, mil, te diría, caído un 20%. Y esto tiene que ver con la lógica del mercado que siempre existió. En la década del 90, que tuvimos casi 10 años de uno a uno, no hubo casi inflación, es decir, la inflación era en los 10 años, la inflación fue de creo que el 5% en 10 años. Bueno, eso es lo que va a tender a pasar acá. En los próximos meses, cuando la gente empiece a castigar al que sube de más, bueno, ese que no vende va a tener que sacar promociones, que en economía se llama, cuando salen las promociones, es una baja encubierta del precio escondido. Bien, Juan, y con respecto a la inflación heredada del gobierno anterior, que va a haber, sabemos que en los próximos meses esto va a seguir. Bueno, sí, recordemos que el gobierno ha dejado plantada una inflación anualizada de casi el 15.000%, pero ¿por qué? Porque ya lo dijo el presidente Javier Milley hace 18 días, que le dejaron un déficit fiscal, no de 9, como decíamos nosotros, sino del 15% del PBI, son casi 75.000 millones de dólares, y además dejaron emitido 20 puntos del PBI, son 100.000 millones de dólares. A ver, hagamos números, solo los plan, ¿sabes cuántos plan previaje dio el gobierno de Alberto y Cristina el año pasado, este año? Cinco previajes. ¿Cuánto costó cada previaje? 1.200 millones de dólares. Solo en previaje tenemos 6.000 millones de dólares. Solo en previaje. Es decir, bueno, eso va a pasar que ahora la gente, ya están hablando que la temporada de vacaciones no va a ser muy buena, y bueno, lógico. No solo porque la gente se gastó, lo que veníamos diciendo, gastamos de más, sino que además en la costa argentina hay un overshooting de precios, ojo también. Y si no estaba Milei, si ganaba Massa también, la costa y el verano no iba a ser bueno. Lo mismo no iba a ser bueno, pero a ver, también porque hay un overshooting de precios en la costa. Yo estaba comparando hoy, por ejemplo, un hotel en Pinamar, o un hotel en Mar del Plata, 15 días, me sale más caro que 15 días en uno de los mejores hoteles en Florianópolis. Para comparar un hotel 15 días, 3 estrellas, 4 estrellas, supongamos, en Mar del Plata, me sale más barato, un hotel inclusive 15 días en México, en Cancún. Entonces, bueno, toda esta ilógica de subir los precios por subir los precios se ha terminado y ahora el que va a marcar el precio del mercado es el consumidor. Bueno, Juan, por otra parte, también algo que se habla mucho, y a ver, desde la actual oposición critican, es una posible privatización de Aerolíneas, del Banco Nación, bueno, otras entidades públicas. ¿Qué implica esto? Hablando en potencial, porque es un DNU que lo tienen que aprobar, que sabemos que lo puede dar de baja tanto la justicia como la Cámara de Senadores, el Congreso. En potencial de que se llegue a aprobar, bueno, yo creo que, no toda, pero me parece que, vamos a dar un ejemplo, por ejemplo, si agarramos el caso de Tucumán, de la SAT, que es estatal, si es que se llegara a privatizar una parte del capital, por ejemplo, que sea un mix, como es otro canal de televisión, que es mitad del Estado y mitad de la universidad, si acá se abriría y se privatizaría parte de la SAT, por ejemplo, bueno, lo que generaría es mayor dinero para generar más inversiones y además mayor control. Entonces se haría más eficiente y podría lograr no solo inversionistas a tasa cero, porque un inversor te presta y un banco te presta con interés. El inversor pone a resultado, digamos, si ganamos, ganamos, y si perdemos, perdemos. Así que yo creo que sería positivo en el caso de las empresas estatales que no estén funcionando bien. Por ejemplo... Que dan pérdidas. Claro, por ejemplo, el caso de, hablamos recién de Aerolínea Argentina, es una gran compañía, pero una vez que se desregula el mercado van a entrar más competidores y se va a ver que es más ineficiente. En ese lugar quizás se podrá armar un mix mitad del Estado, mitad, digamos, de los empleados y una parte privatizada que le permita ser una empresa competitiva y además competitiva a nivel internacional, ¿no? Bueno, el tema es que no afecte el salario de los trabajadores. Creo que es lo primordial. A ver, y que sea un servicio efectivo, si es que se hace. La idea es que sea, obviamente, que sea más eficiente, que dé beneficio al consumidor que está pagando y obviamente un beneficio al cliente interno que es el asalariado, ¿no? Bueno, Juan, y la última con respecto a la ley de alquileres, que ya ha sido derogada y esto, ¿qué va a implicar? Ya lo habíamos hablado la semana pasada, pero quizás un poquito más en profundidad ahora, ¿sí? Bueno, a ver, es una excelente ley porque en realidad vuelve a lo que dice la Constitución, el Código Civil Comercial, que es un acuerdo entre partes. Y eso ha generado ya que haya un aumento de casi el 30% de nuevos inversores que quieren entrar al mercado a invertir y a volver a hacer un negocio que prácticamente había desaparecido en la Argentina, que era el negocio de invertir para renta. Todo eso se había trasladado a Paraguay, a Uruguay y a Miami. Bueno, hoy está volviendo y se estima, a ver, nosotros estábamos en años, por ejemplo, en el año 2016, la inversión de real estate para renta, que estaba en un número bastante aceptable, estaba aproximadamente en el 70% de lo ideal. Hoy no superaba el 5%. Se estima que puede llegar a incrementarse en un 30 o 40% en el próximo año, ¿no? Bueno, Juan, te agradecemos este análisis y esta explicación. Feliz 2024, Juan. Igualmente. Nos vemos el año que viene, seguramente. Exactamente. Feliz 2024, nos vemos ya el año que viene. Muy bien. Juan Luis Iriarte, acá en la pantalla de América Tucumán.